Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la review u opinión del iPhone SE, tercera generación Si tú no estás en contexto, me compré un iPhone 8 reacondicionado en Amazon Y me mandaron el iPhone SE completamente nuevo Si quieres saber más de la historia, aquí te dejo una tarjetita Pícale para que tú vayas a ver ese video y te enteres cómo obtuve este celular Así es que en esta ocasión lo que nos toca es darle la review, la opinión del celular Porque ya tengo exactamente un mes, bueno un poquito menos del mes de estarlo usando Te estoy mostrando la caja porque no tengo, bueno, no tengo físicamente el celular aquí en mi mano Porque es el que está grabando en este momento, estoy grabando en 4K Por eso es que tú lo estás viendo en buena calidad Gracias a ese celular he podido grabar muchos videos Y si quieres saber cómo me ha ido con este celular Lo único que tienes que hacer es no moverte Comenzamos con el video Pues bueno amigos, como les platicaba El iPhone SE Te voy a ir dejando tomas Porque pues como no lo puedo tener en físico Voy a grabar primero esto y después voy a grabar las tomas Pero déjame decirte que es una chulada de celular Y quiero empezar diciéndote Esta opinión que estoy dando De este celular es sin yo haber probado Los iPhone de toda pantalla Del iPhone 11, del iPhone 10 para arriba, del iPhone 13 Yo nunca jamás he tenido un celular de esos Así es que mi opinión viene basada de que yo vengo de Android Yo vengo de celulares Android donde yo empecé mi canal haciendo tutoriales con celulares de esos Me grababa, grababa las pantallas así en celulares con ese tipo de celulares Edición, todo En mi opinión es basándome de pasar de un Android de gama media a un iPhone de gama alta Que se supone que es un iPhone de gama baja en ese sentido Bueno Este celular ya trae el chip A15 Bionic Viene con 4 GB de RAM Y 64 de almacenamiento interno Te carga a 20 watts si no me equivoco Y viene sin cargador Ahí dejé el unboxing Te dejo el unboxing para que tú lo veas Pero viene sin cargador Nada más viene el puro cable Te tienes que comprar aparte el cargador Y pues bueno ¿Qué opino yo del celular? La verdad lo mejor que me ha pasado He podido maximizar mi productividad en el canal He grabado videos con este celular como lo estoy haciendo en este momento He editado videos Lo mismo que grabo lo edito ahí Porque compré una laptop hace poquito Y quería yo editar en esa laptop y la verdad no me deja Inclusive videos de 1080 me cuesta trabajo Ahora imagínense 4K Menos Lo mismo que grabo en 4K Me deja editarlo con la aplicación de CapCube OBN O próximamente quiero comprar el LumaFusion Pero en 4K 60 fotogramas Y no tiene ni un lagueo a la hora de editar Es súper fluido Tú lo estás viendo aquí en las imágenes que te estoy dejando No se traba para nada Los proyectos salen de primera Este Instagram No tenemos ningún problema en Instagram Podemos subir historias Podemos subir Videos en alta calidad No hay ningún lagueo en Instagram Tampoco Podemos ver aquí como te estoy pasando imágenes de que el Instagram funciona perfectamente Bueno Nos vamos a ir a grandes rasgos El celular no se traba para nada Para nada Ya que este cuenta con el chip A15 Bionic Entonces No hay nada que no pueda resistir este celular Lamentablemente como dicen muchos Ya viene Viene con el Con el Con el tipo de pantalla Que es de los antiguos De los iPhone 6S 8 Y como ya he tenido iPhone 8 iPhone 6S Te puedo decir que No me molesta para nada Pero basándome en que yo nunca he tenido Un iPhone todo pantalla Yo sé que los que tienen iPhone todo pantalla Horrible Pasarse a este iPhone pantalla chiquita Pero de verdad Es muy práctico tenerlo tan chiquito Llevarlo a todos lados Es como tener el iPhone 6S Pero que no se trabe nada Que no se te laguee nada El Free Fire Que es a lo que se dedica más que nada Mi canal El Free Fire Max Lo juego todo al Ultra Le activo sombras Le activo este Alta resolución Le activo Capas Las capas esas de vívido Inclusive le activo Todo lo de Free Fire Max Todo sonidos Gráficos Todo al máximo Y juego Subido a la pantalla Del brillo Al 80% Que se ve muy iluminada La pantalla Y no me da ningún problema No se laguea No se traba Absolutamente nada De Free Fire Max Free Fire Cualquiera de los dos juegos Que tú quieres jugar Lo puedes jugar ya con sombras Ya te olvidas de eso De hay que quitarle las sombras Hay que quitarle No me ha dado ningún problema El único problema Que tengo en jugar En ese celular Es que la pantalla Pues no veo Yo estoy acostumbrado A jugar en iPad Yo ya soy una persona Arriba de los Bueno ya tengo 35 años Entonces me cuesta trabajo Ver Y pues es una pantallita O sea no me sirve Para jugar Pero no porque Porque se laguee No 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 me malinterpretes No se laguea Para nada Se puede jugar Muy bien en Ultra Y todavía con eso Todavía grabo la pantalla Que la graba 13366 x 720p Me parece 720p Y tampoco se laguea nada Puedo tomar Las mejores imágenes Vamos a irnos Rapidísimo Con la cámara Trae una cámara De 12 megapíxeles En la parte de atrás Me tomo las fotos Con las que voy a subir En miniatura Aquí al canal de YouTube Y trae una función Padrísima Porque yo normalmente Tomaba las fotos Me tenía que ir a Pixar Recortar la imagen Ir borrando Dedo por dedo No se si a ti te ha pasado Ir borrando Borrando todo el fondo Para al final Dejarme el recorte Mío Entonces Este celular Me facilita todo Porque por tener El IOS 16 Tener el chip A15 Bionic Me facilita Que yo pueda Recortar el celular Puedo recortar La imagen Tan solamente Tengo la imagen Tomo la foto Y solamente Dejándolo apretado Se puede recortar Alrededor de la imagen Y agarro esa misma foto Y la puedo poner Donde yo quiera Le puedo poner El fondo que yo quiera Y este facilita La vida Y luego la exactitud Que tiene Bueno Si no está En buena calidad La foto Pues si le va a costar Trabajo Pero no me ha dado Lata de que De que se trabe A lo de recortar O que no No alcance a ver Por donde recortar No me ha dado Ese tipo de lata La exactitud Con la que lo recorta La calidad Con la que te lo manda O sea Tú sabes Cuando alguien Recortó la foto Y lo manda A pegar a una imagen De alta calidad Porque él normalmente Se ve feo Si tú ves La miniatura De este título Está recortado Así con la cámara Ya te he dejado Tutoriales de eso Si tú quieres ver Cómo recortar Exactamente Si no sabías Como yo Te dejo aquí Una tarjetita Para que vayas a verlo Pero recorta exactamente Y nosotros Podemos hacer Lo que queramos Ahí Y no nada más eso Recorta letras Puedes recortar No sé Escrituras Puedes seleccionar La escritura Y copiarlo Y pasarlo a otro lado Puedes recortar Inclusivo Objetos Imágenes Como te digo La cámara Graba en 1080 60 fotogramas 30 fotogramas Y 4K A 60 fotogramas Por segundo Sin que se caliente El celular O sea Si se calienta Pero no se te bloquea Yo grababa 4K En el iPhone 8 Y lo que hacía El iPhone 8 Es que Cuando una vez Que se calentaba Te bloqueaba Completamente La pantalla Y te quitaba El video De segundo plano Es decir Ya no podía Seguir grabando Hasta que se enfriara El celular A ese grado Llegaba Este Si yo grabo En 4K No se calienta Tan Se calienta Muy poquito Pero Donde si se calienta Un poquito más Es cuando yo estoy Grabando Como en estos momentos Conectado A la corriente Entonces ahí Si se calienta Por cierto Una sola vez Se me bajó El brillo De la pantalla No creí Que me fuera A pasar esto Como fue Que se me bajó El brillo De la pantalla Estaba yo jugando Free Fire Lo he jugado Muchísimo En ese celular Y no se baja El brillo De la pantalla Te los aseguro Que no se baja El brillo De la pantalla Entonces Como fue Que se me bajó El brillo De la pantalla Bueno Estaba jugando Free Fire Max A la hora De que lo conecté A la luz Porque lo conecté A la luz Porque se va Muy rápido La carga Empieza a agarrar La carga rápida Entonces empieza A calentarse Muchísimo El celular A eso Aún dale Que Que la grabación De la pantalla Que La jugabilidad Los gráficos De la pantalla Están al tope Están a full Entonces hacen Que el celular Se caliente mucho Y baje el brillo Para que se pueda Enfriar Pero no se trabó Aún así No se trabó Para nada He jugado Con el celular Hasta el 20% 10% De carga Y no se laguea Normalmente Todos los iPhone Que he probado Llegas al 20% Y empieza El lagueo Así Porque le falta Le falta batería Este no sé Si porque es nueva La batería No se laguea En ningún modo Puedo tener 2% de batería Estar jugando Y no se laguea Para nada Ahora nos vamos Rápido Con el apartado De batería El apartado De batería Le dura La verdad Le dura Mucho Mucho Si lo vas a usar Para redes sociales Facebook Instagram Twitter Whatsapp Este Telegram Etcétera Todo Todo a las redes sociales Te va a funcionar Muy bien Te va a durar Yo lo empiezo a usar A las 11 de la mañana Y te puedo decir Que llego a las 8 de la noche Sin ningún problema Te funciona Casi todo el día Me da 8 a 9 horas Y se ve muy bien El brillo Obviamente si vas a salir Al sol Pues si le tienes que subir Todo el brillo Para que se pueda ver Porque los nits No son tan brillantes Bueno A cualquier celular Le pasa Inclusive al nuevo iPhone Pero ya físicamente Te puedo decir Que es una pantalla Excelente Por mucho Y aquí me van a criticar Muchos Por mucho Que muchos Hablen De que Los Android Traen todo pantalla Los Android Se ven bien Bonitos De verdad Te lo digo Yo vengo de Android Gama media Y no Se le compara Inclusive La calidad De la imagen Que ves en la pantalla En el celular Este iPhone SE Tercera generación Se ve Más clarito Que cualquier Android Que yo Haya agarrado En ese no se le compara En el lagueo No se le compara Yo estoy fascinado Yo me compré La computadora Para trabajar Y para lo único Que ocupo La computadora Es para O grabar el audio Que estoy grabando En este momento O pasar los videos Ahí para almacenarlos Y subirlos directamente De ahí Que inclusive He subido Videos directamente De Safari Abro YouTube De Safari Y lo subo Por medio de ahí Para no perder calidad Y todavía está más fluido Subirlo en el celular Que en la laptop Y la laptop Se supone que es nuevo Pues es rápida Ya traeré El revisado De esta laptop Me he estado Tardando un poquito Regreso con la batería La batería Si te dura muchísimo Como te dije Me dura hasta 8 horas De uso continuo En redes sociales En absolutamente todo Pero Para el trabajo Que yo lo ocupo Que es edición De imagen Edición de video En 4K Etcétera Un uso intensivo De estar Grabando Editando 4K Para ahí Para acá Todo el día No lo dejo Ni un segundo Es con el celular Que yo me estoy Moviendo muchísimo Ahorita Subiendo historias A Instagram Si tú no me sigues En Instagram Por favor te pido Que me sigas En Instagram Para crecer Y ser una comunidad Grande Si es un uso intensivo Si es un uso intensivo De esa forma Si te va a durar 5 horas Lo máximo Serían 5 horas Pero si se va La batería Rapidísimo Y como las horas Se me pasan Muy rápido Trabajando No trabajo En otro lado Más que en el celular Que ya grabé El video Vamos a editarlo Que ya grabé La cámara Vamos a editar El video Que ya edité El video Vamos a exportar El audio De la computadora Traemos el audio Hay que descargarlo Ya se está subiendo El video Ahora hay que Sacar la miniatura Para mi Un uso intensivo Este celular De verdad Es una chulada Por lo que cuesta Quiero también aclarar Si yo me compraría Este celular Con mi dinero De 11,500 pesos Que cuesta El día de hoy Porque es del 2022 Vale 11,500 Con el chip A15 Bionic Pues no Yo optaría Más por Irme por Un iPhone 11 De segunda mano ¿Por qué? Porque pues ya Te llama la atención Que tu pantalla Etcétera, etcétera Pero si tú me preguntas Este celular Ya que lo tengo En las manos Conviene más Que comprarse Un iPhone 11 Porque el iPhone 11 Estás comprando La pantalla Y este iPhone Estás comprando El procesador Trae el procesador A15 Bionic Es el del año pasado El que trae Me parece Que el iPhone 13 Pro Max Entonces yo tengo Toda la potencia Del mundo Y solamente Lo supera El chip A16 Bionic Entonces Yo preferiría Tener este celular Que es súper Súper flexible Súper Rapidísimo Aparte Pues no tendría O sea Como está el procesador Este procesador No tiene que cargar Tanta calidad Que tiene que cargar Los iPhone 14 Pro Max 13 Pro Max Que es más calidad De pantalla Entonces es todavía Más rápido Más fluido He notado La que en este celular Les soy sincero Ya cuando estoy Cuando ya tengo Mucho rato Jugada Digo Cuando ya tengo Mucho rato Trabajando Grabando Editando Etcétera Noto un poquito Que en sí Porque estoy seguro Que el problema De los Android Es Ya teniendo Este iPhone Es el sistema operativo O sea Siento que el problema Por el que los celulares No dan El 100% Es porque el sistema operativo No viene Tan optimizado Como lo optimiza Apple Para sus iPhone Porque tú me No me dejarás mentir Un iPhone 6S En buena calidad En este año 2022 Te sigue sirviendo Inclusive Para jugar Free Fire Cuando celulares De Android De gama media Que salieron este año Que las especificaciones Las ponen por las nubes Pues no Como a los dos meses Ya tienes problema De legeo Ya tienes problema De etc Y el otro Tú puedes ver Instagram Puedes ver todo Y eso lo atribuyo A que es Problema del sistema operativo Y no tanto De la capacidad Del celular A ver Yo no te puedo juzgar El mejor Android De gama alta Contra el Contra el iPhone De gama alta Porque no los tengo En la mano Ojalá el canal Me permita llegar a eso Y una vez que lleguemos A eso Te voy a decir Con lujo de detalle Sabes que Efectivamente El iPhone Y siento que así es Que el iPhone Es mejor Que el Android Por algo Está tan caro Por algo Todo el mundo Lo quiere No nada más Es marketing Obviamente Muchas cosas Ya son marketing La fama Que ya se creó Pero oye Pero oye Yo te lo estoy diciendo Ahorita Este es un Gama baja Gama media De iPhone Y yo he tenido Gama baja Gama media De Android Y no me dan Ni tantito El rendimiento Que me está dando Este celular Puedo grabar Editar Me dura la batería Todo el día Si no estoy trabajando Si estoy a full O jugando a full Me dura 4 a 5 horas Urso intensivo Y luego si lo pongo A cargar Como a la media hora Ya tiene hasta El 80% Y eso que lo cargo Con un cargador De iPad Que es de 12 Amperes Las conclusiones Y te traeré Un video Más específico Más específico De las De Cómo se usa Al día a día Este Y las novedades Que trae el celular En un próximo video Pero quiero decirte En este momento Que Yo no voy a cambiar Este celular Es una chulada No se le compara A ningún Android Ni siquiera De los que vayan A salir este año Ni el otro año Ni de aquí a 3 años Estoy seguro Que no le van a llegar Ni a los talones Por mucho que digan Que las cámaras Que Y yo vengo de Android Sale Yo te lo digo Porque yo lo uso Para el canal Lo uso para editar Lo uso para grabar Lo uso para todo Para todo Lo uso para mandar Whatsapp Instagram Todo se sube Inclusive en Instagram Se sube En muy buena calidad Y luego Eso de De Lo que trae El iCloud Donde tú puedes guardar Todas Todas tus fotos No la estás subiendo No la estás Tomando El video O tomando la foto Cuando ya se está subiendo En iCloud Y por lo que cuesta Creo que son Como 40 pesos O 50 pesos Por 200 megabytes De nube Pues es mucho mejor Comprarlo Yo sé que Hubiera sido mejor Que me mandaran Uno de 256 gigas Porque me queda Muy corto Muy corto El almacenamiento Porque solamente Si yo estoy grabando Este video Estoy seguro Que va a estar grabado Va a tener Como 15 gigas Porque es a 4k Así es que Ya me voy a callar Porque si no No voy a poder Editar el video Porque lo voy a editar En ese mismo celular Pues bueno Por algo Por algo me mandaron Este celular Y lo sigo probando Mientras no haya Ningún problema Y próximamente Te traeré La revisión Jugando Free Fire Si tú quieres Ver un hatcam Jugando Free Fire Para que veas Chulada de celular Déjamelo En los comentarios A ver Qué opinas Siéntete libre De dejar la opinión Que tú quieras Y sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye